Un show de 10, martes a jueves, de 10 a 11 de la noche. ¡Rostros ocultos! Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar. ¡Dámate de cuenta que estás bailando con hija! Pues es algo como... ¿Qué es eso? Cuando llegue a tres te vas a volver a dormir. ¡Una, dos, tres! ¡A ver, espérate, espérate! Quiero reír. Quiero TV.